Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cartas de Shaul y vamos para Filipenses, amados ajín, por favor, vamos hacia allá. Y vamos a empezar a leer la carta ya ahora en orden, debido que hace ocho días lo que yo di fue un bosquejo. Entonces vamos a ir leyendo la carta poco a poco y en la medida de lo necesario yo iré interrumpiendo la lectura de nuestro amado aj. Eso va a ser para que se vaya entendiendo mejor, no es por falta de respeto. Recuerden que anotaron en su tanaj que esta carta a los filispenses es la carta del gozo. ¿Sí se acuerdan de eso? Es la carta del gozo, todo el tiempo gozaos, 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 regocijaos, etc. Entonces nuestro amado aj va a empezar a leer y yo voy a ir interrumpiendo. Amén. Shaul y Timoteo, siervos de Yashu HaMashiach, a todos los kadoshín en Yashu HaMashiach que están en Filipos, con los rollín y saquenín. Ahora, es muy importante esto, no dice el original obispos, diáconos, todo eso es un invento romano y de hecho es en Filipos porque está hablando de Grecia, digamos, como tal. Sigue aj. Gracias y shalom a vosotros del lojín nuestro Abba y del adón Yashu HaMashiach. Doy gracias a mi lojín siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahí está la palabra gozo, ¿recuerdas? La palabra gozo sigue. Por vuestra comunión en la besorá desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yashu HaMashiach. Entonces no te preocupes, nosotros somos imperfectos, el único perfecto es el Abba Kadoz. Lo que él quiere es que no pequemos, nos guardemos en santidad, guardemos bien los mandamientos y entonces vendrá la perfección total. Ahora, anoten esto en sus apuntes, por favor. En este capítulo habla sobre, es decir, está animando, vamos a ponerle así, anima a vivir la vida mesiánica. Anima a vivir la vida meshijí, la vida mesiánica. Recuerden que muchos se habían paganizado, etcétera, entonces otros tal vez recordaban, y voy a atreverme a decir esto, otros a veces recordaban las experiencias ortodoxas, rabínicas, etcétera. Entonces aquí Shaul les está invitando, les está animando a vivir así, a disfrutar la vida, valga la redundancia, mesiánica. Siga. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación de la besorá, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque el ojín me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Yashua HaMashiach. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es a lo que queríamos llegar, entonces está animando, está animando. Y esto pido en Tefilá, que vuestro amor abunde aún más y más. Aleluya. Y está hablando de los dones del Ruaj HaKodes, no está hablando de ciencia, de saber cosas químicas y demás, sino de los dones. Y los dones del Ruaj HaKodes ya los tienes en la página gozoipaz.mx. Siga. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach. Entonces nos remarca que estemos irreprensibles. Sigue. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Yashua HaMashiach, para esplendor y exaltación de los ajín. Frutos del Ruaj HaKodes. Sigue. Quiero que sepáis ajín, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de la Besorá. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Mashiach, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los ajín, cobrando ánimo en el adón con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es muy importante. Hace poco un aj, no menciono nombres, me dijo, Roe, ¿puede orar por mí para que se me vaya el temor de regalar una tarjeta a un disco? Entonces, a veces son adoturas y él no se dio cuenta, pero sí, yo oré por eso. Es decir, que no tenemos por qué tener temor de nada. No, no pueden. Lo único que podía pasar es que nos han aventado el disco en la cara y se acabó. Y eso es una bendición de los Yamaín. O sea que no es ninguna maldición. Sigue. Algunos a la verdad predican a Mashiach por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto es muy importante y aquí me quiero detener. Algunos a la verdad predican a Mashiach por envidia y contienda. Eso abunda en todo el mundo. Es decir, muchos quieren hacerse, quieren tener orgullo, tienen orgullo, quieren ser vistos, quieren ser aplaudidos, tienen narcisismo, son ególatras, otros lo hacen por tener dinero, etc. Por eso he remarcado en esta que Gilano se hace negocio con la palabra de la vaca 2. Lo hacemos para cabo del Eterno de buena voluntad. Sigue. Los unos anuncian a Mashiach por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces otros están jugando competencias, a ver quién tiene más gente en internet, por ejemplo, etc. Ahora en estos tiempos, no de eso no se trata, se trata de que demos testimonio. Si el Eterno nos quiere usar, aleluya. Así es. Sigue. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de la Besorá. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Mashiach es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Entonces, de todas maneras está siendo anunciada la Torá. Aunque sean ególatras, aunque sean narcisistas, etc. Lo hagan por dinero, de todas maneras la Torá está llegando. Además que el Eterno dará la paga a cada quien. Sigue. Porque sé que por vuestra coración y la suministración de los jacodes de Yashua HaMashiach, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Mashiach en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O men, entonces, que no tengamos nada de a qué avergonzarnos. No importa que nos digan religiosos, etc. Pero lo más importante es que no nos digan hipócritas. Sigue. Porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Todos a una sola vez el 21 o men. Porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. A veces nos olvidamos de ciertas frases porque como que hay un pensamiento. Eso yo he estado viendo ahorita con un grupo grande de hermanos que estoy ministrando a través del teléfono, etc. Y entonces se olvidan de ciertas frases porque piensan que decirlo como que suena medio cristiano. Pero no, no, es todo hebreo. La Biblia es hebrea. O men, sigue. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Mashiach, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces es necesario que haya maestros de Torah, es necesario que haya roín, o sea, pastores, aquenín, ancianos. Entonces el Eterno sabe lo que hace. Bendito es su nombre. Sigue. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Aleluya, otra vez el gozo, o men. Para que abunde vuestro esplendor de mí en Yashu HaMashiach, por mi presencia, otra vez entre vosotros. Entonces parecería que Pablo fuera ególatra, pero no, no. Ciertamente todo aquel que anuncia la Torah es luz, eso dice Yashu HaMashiach. Y ya lo leíamos en Daniel 12, verso 3, que los que anuncian la verdad, la justicia, la Torah, brillarán como estrellas por siempre. ¿Está? Entonces unidos, no desunidos, unidos. Solamente que os comportéis como es digno el abesorado. O sea, no aquí, con vestimenta y allá afuera, sin quipa y sin mitpajad, etc. Lo que tanto hemos platicado, que queremos testimonio aquí y allá afuera. No tenemos de acá avergonzarnos, ¿sigue? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Elohim. Ah, te pueden criticar, perdón. ¿Por qué te dejas ahora la barba? ¿Por qué es esa cobertura en la cabeza? O hombres o mujeres, etc., etc. Y en nada intimidados por los que se oponen. Aquí lo dice, ¿verdad? Verso 28. Y en nada, en nada intimidados por los que se oponen. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Porque muchas veces... ¿Pero qué va a pensar mi familia? ¿Pero qué va a pensar eso? Que piensen lo que quieran. Tú sigue la Torah. Y vivirás. Sigue. Porque a vosotros os es concedido a causa de Mashiach. No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Entonces padecemos críticas, pero todo eso es bendición. Todo eso es bendición. ¿Sigue? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Y es que realmente, miren, amados. Si no estamos firmes, ¿qué clase de mesiánicos seríamos? Vamos, realmente no seríamos mesiánicos. Hace poco, el hijo de una ex-ajot se casó en viernes en la tarde. Ella entró a la oficina con otra hermana. Dice, Roe, mi hijo se casa un viernes en la tarde. Digo, si tú vas a su boda, ya no vuelves a entrar jamás a esta congregación. Y así es, prefirió ir a la boda de su hijo en viernes, en Shabbat. Entonces, cuando vayamos estudiando más, más las parashot, amados, Zahim, veremos que realmente no hay un amor genuino por el Eterno. Dice el mandamiento, amarás a Elohim Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es amar sobre todas las cosas al abacados. Y Ashokamashia dice, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanos, hijos, hijas, esposo, esposa, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Está? Entonces, esta mujercita ya no tiene entrada en esta congregación. ¿Sigue? Por tanto, si hay alguna consolación en Mashiach. Ahora, permíteme tantito. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Bueno, ahora, anoten, por favor, capítulo 2. El capítulo 2 habla de esto. Pone ejemplos de cómo vivir en Yashua HaMashiach. Cómo vivir. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Cómo vivir en Yashua HaMashiach. Es decir, que vamos a aprender mucho con las Parashot siguientes. Bueno, eso es por llevar un orden, pero yo quisiera ya dar todas de una vez. Aleluya. Porque entonces así aumenta. Pero vamos a ir digeriendo poco a poquito, un poquito más profundo. Todos vamos aprendiendo, yo igual. Entonces, cómo vivir. ¿De qué se trata todo esto? Bendito es el abacados. La cosa más maravillosa que nos pudo haber ocurrido es conocer la Torah de Mashiach. Es lo más hermoso que nos pudo haber sucedido. Puedes estar casado y tener hijos, pero antes cómo los educabas o educábamos. ¿Qué veíamos? ¿Qué oíamos? La cosa más maravillosa que nos pudo haber sucedido es que Yashua se nos revelara. Eso es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso. Bendito es el abacados. ¿Ahora sí hay libertad? ¿Amen? Toda acababa acá dos. Eso es lo más maravilloso. Ahora, entonces, vamos a leer. Nuestro amado Aqba va a leer. Ustedes sigan con sus ojitos en la Tana. ¿Amen? Por tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de los jacodes, si algún afecto entrañable, si alguna compasión, completando y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por buena gloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, me detengo tantito. Entonces, ¿por qué repartimos tarjetas y discos? ¿Por qué estamos en Internet? Porque queremos que el nombre del Eterno sea conocido en las naciones. Nada más. Queremos que la gente haga teshuva, cambie su manera de vivir y viva como el Eterno quiere, valga la redundancia. Que viva bien. Y, sobre todo, que se salve en Yahshua HaMashiach. Eso es todo. No hacemos las cosas por contienda. No tengo delirio ni mesiánico ni profético. Ni tú ni yo tenemos eso. ¿O alguien lo tiene acá? No, no tenemos delirios. Eso lo puedes escuchar en los audios de delirios. Sino, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A ver, ¿estamos realmente en esto? Porque son ejemplos. A ver, entonces, cuando yo digo, amados, no somos los únicos ni los mejores. ¿Es así? ¿Se está cumpliendo esto? Siempre va a haber gente que sepa más. Siempre, siempre. Más Torah, más medicina, más arquitectura, más de todo. Siempre va a haber gente más sabia que nosotros. Pero si el Eterno se fijó en nosotros, bendito es él. Sigue. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua Mashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de madero. Por lo cual el Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, para los nuevecitos ya he explicado, el nombre pagano, pues no puede ser el nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yahshua Mashiach se doble toda rodilla de los que están en los Shamaín, en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua Mashiach es el Adón, para esplendor de Elohim, Abba. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Voy a aclarar dos cosas que también son importantes, entonces, ya ministré varios temas. Uno, Yahshua es Elohim, otro tema, Yahshua es Elohim o hijo, esos están ya en videos en el canal de YouTube Shalom 132, para que se aclaren todas las dudas con citas en la Tanaj. Ahora, el número 12, el verso 12, entonces, si no está el Rohe, o si el Eterno me removiera de acá, o me llevara, etcétera, etcétera, o no estuviera, lo importante está que tú sirvas al Eterno con temor y temblor, porque eso es lo que está diciendo Shaul acá. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no nada más porque estaba Shaul, no nada más porque esté el Rohe, no nada más porque esté el Saquen, X o Z, sin ser irreverente, no, no nada más, no, sino mucho más ahora en mi ausencia, está diciendo Shaul, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a leer esa parte, ocupaos en vuestra salvación todos, Omen. Porque si se hacen las cosas porque esté el Rohe, porque esté un encargado de obra, un anciano, etcétera, etcétera, se está sirviendo al hombre, hacemos las cosas para el abacados. Porque el Ojim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque el Ojim es el que en vosotros produce eso, así el querer como el hacer. Y luego el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Ojim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces, nada de murmuraciones, o sea, la Shonjara nada, nada de contiendas, nada de pleitos, nada de envidias, que estemos irreprensibles, aleluya, para que cuando venga Yahshua Mesías se nos encuentre. Eso está en 1 Tessolensenses 5.23, irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces nosotros somos luminarias como la menorá, luminarias como luminares o luminarias en el mundo, porque el mundo está en tinieblas, eso lo veíamos el miércoles pasado. Así es de la palabra de vida, para que en el día de Mashiach yo pueda exaltarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya, es algo que también yo pido, y cada siervo del Eterno, y cada anciano, y cada encargado de obra, que no hayamos hecho las cosas en vano, sino que haya fruto, que haya gente que ame, hermanos y hermanas, que amen de veras al Eterno con toda su alma. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y se está haciendo la referencia, la libación es como cuando se riega el vino, ¿se acuerdan de eso? O el aceite, o sea, como que es regado, pero no es que sea desperdiciado, se regala al abacados, que todo es de él. Entonces, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, está refiriéndose, y atención cuando veamos Baikra, los sacrificios de paz, etcétera, todo lo vamos a entender bien bonito. ¿Sigue? Y así mismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. Todos el 18, omen. Y así mismo gozados y regocijados conmigo con vosotros conmigo. Entonces, el Shabbat es una delicia, venimos a gozarnos y a regocijarnos en el abacados. Sigue. Espero en el Adón, Yashu HaMashiach, enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Mashiach, Yashu, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en la besorá. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Adón, que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafódito, mi aj y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero el Ojim tuvo compasión de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Se acuerdan de la administración de hace ocho días? Amén. Siga. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Adón, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Mashiach estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tremendo. Entonces dice el 29, Recibidle pues en el Adón, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Realmente tenemos que aprender a honrar a nuestros mayores, a honrar a los rohín, a honrar a los ancianos, a honrar a los que nos enseñan Torah. La casa de Israel necesita eso. La casa de Judá nos pone el ejemplo. Ellos no idolatran a sus morinos, lo voy a hablar así, a sus rabinos, pero vemos cómo los quieren, cómo los procuran, cómo los, si va saliendo un rabino, todos se le acercan, y lo besan, y lo abrazan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que ellos están acostumbrados desde chiquitos así, y es otra cosa. Y la casa de Israel, que ahora está resurgiendo, todavía no ve eso. Yo no te digo que me beses. Yo te beso primero. Aleluya. Pero a lo que voy es que la casa de Judá nos enseña muchas cosas. Cómo honran a sus maestros. O estoy diciendo una mentira. No, cómo honran a sus maestros. Aleluya. Ahora, bueno, el capítulo 3. Del verso 1 al verso 14. Anótenlo, por favor, les va a servir para que me ayuden a ministrar después. El capítulo 3, del verso 1 al verso 14, son exhortaciones de cómo vivir. ¿A quién empieza a exhortar? ¿Amén? Sí, entonces vamos a ver cuáles son esas exhortaciones de cómo vivir. Va del verso 1 al 14. Omeinah. Por lo demás ajín, gozaos en el adón. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De qué está hablando acá? Los perros son los malos obreros. Veremos que los perros estarán afuera, no entrarán a la nueva Yerushalayim. ¿De qué está hablando Shaul? De los malos maestros de Torah, de los que se aprovechaban, de los mutiladores del cuerpo, está hablando aquí indignado, porque había muchos nuevecitos que apenas estaban entendiendo lo que era el Shabbat, y venían otros y les decían, ya, ya, si quieres ser salvo tienes que circuncidarte. ¿Sí recuerdan eso? De Hechos 15. Bueno, entonces, sí, es un pacto. Sí, sí, yo lo defiendo porque está en la Torah. La Torah no necesita que lo defienda nadie, es un decir. Pero, no para exigencia de inmediato, porque, no, tiene que entender primero la Torah. Tiene que entender primero. Entonces, a nadie, a nadie, se le obligó aquí a circuncidarse desde el primer día que viniste. A nadie. Si hay por ahí chismes, esa es otra cosa. Son gente loca, llena de demonios. Pero a nadie se le ha hecho eso. Una vez que ya viene una vez, dos veces, tres veces, y ya pasa a la oficina, ¿qué sientes? Que, no, creo que no, esto no es para mí. Me equivoqué. Perfecto. ¿Se puede usted retirar? yo siento que sí, necesito entrar a todos los pactos. Él empieza a administrar poco a poco. Aleluya. Recuerda, el Shabbat es un pacto. No nada más brimila. Amén. Sigue. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en Ruach servimos a Elohim y nos exaltamos en Yashu HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ya me anistré un audio que se llama Brit Milá y ahí ya quedó aclarado que la Brit Milá sigue. Sigue. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la Kijilá. En cuanto a la justicia, que es en la Torah, está irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Aleluya. Y entonces, se compara esto a dos cosas. Hablo rápido. Cuando hablan expastores cristianos. Oiga, Roe Palacios, yo he servido al Evangelio 40 años, pero con lo que he aprendido de Torah, no sé nada. Lo tengo por basura. Y tienen que tirar todos sus diplomas de pastor y de que lo ungieron como apóstol y que eso no existe. La bendición, la unción viene de los cielos, de los shamaín. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, irreprensible, porque él llevaba muy bien la Torah, discípulo de Gamaliel, ya lo vimos, a los pies de Gamaliel, sabían mucha Torah y no había ni capítulos ni versos. Todo corrido. Y sabían dónde estaban bien las citas. Cosa que nosotros, al menos yo no sé. No sé si me di a entender. Ahora ya tiene capítulos, versos, etcétera, referencias, concordancias. Antes no había nada de eso. Todos se lo sabían de memoria. Sigue. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yashu HaMashiach, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. Aleluya. Ahora aquí quiero aclarar algo en el verso 9. Lo voy a leer. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por los legalismos. Ahí subraya, o pónganle en su Tanaj, no se está refiriendo a la Torah aquí. Se está refiriendo a los legalismos rabínicos, por así decirlo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. O sea, la propia justicia de los mandamientos creados por los hombres. ¿Sí? Queda muy claro, ¿verdad? que es por los legalismos, sino la que es por la fe de Mashiach, Yashua, la justicia que es de Elohim, por la fe, o sea, la Torah, nada más. ¿Sí me doy a entender? Entonces donde dice ley en tu Tanaj, en tu Biblia, en tu Tanaj, no se refiere a la Torah ahí, se refiere a legalismos. ¿Quedó claro? Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logró hacer aquello, por lo cual fui también asido por Yashua Hamashia. Ajín, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, no olvidando de dónde nos sacó el Eterno. Es decir, que muchos utilizan la psicología barata para ganarse a la gente y dicen, ya no mires al pasado ya. Está bien, sí, yo grabé un tema sobre culpabilidad. Ya no tenemos culpabilidad. Hay otro audio que se llama Características, 20 Características de un Salvo y siempre recalco sobre la justicia. ¿Recuerdan que es justo en todos sus tratos? Pero otra característica del Salvo es que no siente culpabilidad, porque ya es algo. Pero, aquí sí, no es sin embargo, sino pero, no olvidando de dónde nos sacó el Abacados, porque si se nos olvida, podríamos cometer lo mismo otra vez. Hay gente que dice, no, yo ya no, me enseñaron a X maestro de Torah que yo ya no me debo de acordar nada, absolutamente nada de mi pasado. Bueno, pero eso no es lo que marca la Torah. La Torah siempre está marcando que recordemos de dónde nos sacó. Acuérdate, dice la Torah. ¿De acuerdo? Sí, acuérdate, pero no es para que nos sintamos culpables, sino para que despertemos, digamos, no Abac, jamás volveré a hacer esto o esto o esto, cada quien con los pecados que tuvimos. sigue. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yashu Hamashia. Está hablando entonces de los galardones y entonces les invito a escuchar los audios, coronas y galardones. Ahora, nada más, del verso 15, anoten en sus apuntes, al verso 21, habla de esto, amados Sahin, del verso 15 al 21 habla de esto, habla de vivir de la manera que agrade a Elohim. Vivir de la manera que agrade a Elohim. A Elohim le agradará que hagamos tracalerías, mentiras, negocios sucios, que hablemos groserías, majaderías, leperadas. Al Eterno le agradará que se vean cosas inmundas en Internet. Siempre, siempre pensemos que el Eterno tiene sus ojos puestos en nosotros. Si le decimos no te olvides de mí, Abba, que Dios, guárdame en todo momento. ¿Cómo decirle entonces, cómo pecar y decirle en este momento no me veas voy a pecar? No, imposible, eso es una tontera, eso no existe. El Eterno nos ve todo el tiempo. Aleluya. Entonces, es vivir de la manera que agrade a Elohim. Cuando se ama a alguien, se hacen cosas para agradar a la otra persona, sea la futura esposa, sea la esposa, sea los hijos, etcétera. ¿Cuánto más al Todopoderoso? Vivir, vivir de la manera que agrade a Elohim. 15, Amen. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará a Elohim. Entonces, ¿cómo? ¿Es perfecto o no es perfecto, Shaul? ¿O era perfecto más bien? No, a lo que se está refiriendo acá es lo que les he ministrado a Maus a Him. Lo que aprendamos, hagamos. Y aprendemos otra cosa de Torah y la hacemos. Por eso, en cada inicio de Shabbat, vamos a entrar al día más cada dos de la semana, Amen, comeremos, beberemos, exaltaremos, aprenderemos Torah, lo llevaremos por obra. ¿Es así? Y al final, cuando termina el Shabbat, ya estamos entregando el Shabbat, y yo digo, ¿quién comió? Amen, ¿quién danzó? Amen, ¿quién aprendió? Amen, ¿quién lo va a llevar por obra? Eso es ser perfecto. Cuando Yahshua, los Shalajim, perdón, decían, sean perfectos, también Yahshua lo mencionó como perfecto, el Abba, se está refiriendo a ese tipo de perfección, es decir, que el Abba no necesita consejos nuestros, no, sino aprendemos, hagamos, aprendemos, hagamos, desgraciadamente la gente no está acostumbrada a eso. Aprende y desaprende otra vez a la décima potencia y se va más abajo, más al hoyo. Nosotros debemos ir más arriba, al Malhut. Sigue, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿En aquello que hemos qué? Llegado, entonces lo que aprendimos, ¿sigue? Ajín, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, eso, eso para que se haya atrevido Shaul a decir eso, realmente un kadosh, un apartado, ¿sigue? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de Mashiach. Entonces, si no hablamos de estas cosas a veces en los servicios, en el sidur, en la administración, cuidado con esto, cuidado con el otro, eso no es hacer la Shonjara, es prevenir, es lo que está haciendo aquí Shaul, ¿sigue? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Aleluya, eso está muy claro, solamente piensan en su vientre, en la carne, satisfacer su vientre, qué van a comer, qué van a beber, tenemos que preocuparnos por eso, no ocuparnos de eso, pero no preocuparnos, la gente está pensando en lo terrenal, en ser vista, en ser aplaudida, etcétera, todo lo que hemos ya platicado en los temas de orgullo, egolatría, etcétera, etcétera. Entonces, que nuestro Elohim sea Yahweh, nada más, Yahshua, nada más, sigue. Más nuestra ciudadanía está en los Shamaín, de donde también esperamos al Salvador, al Adón, Yahshua Hamashí. Ahí está nuestra ciudadanía, bendito es el Abacados, ¿sí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro, para que sea semejante al cuerpo del estendor suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, Él va a transformar el cuerpo de la humillación, ¿cuál humillación? Por el pecado vinieron las enfermedades y por el pecado nos duele la columna y por el pecado nos duele esto y por el pecado, es decir, desde el pecado de Adán y Eva, entonces Él transformará nuestro cuerpo corruptible en incorruptible, bendito es el Abacados. Aleluya, esas son las moradas, capítulo 4, el capítulo 4 del verso 1 al verso bueno en sí habla bueno quiero decir esto a ver, anótenlo mejor amados aquí porque está está dividido así hasta el verso 13 es una capacitación anótenlo, capacitación para vivir según Yahshua HaMashiach o valga la redundancia para vivir la vida en Yahshua HaMashiach es una capacitación fíjense muy esto es muy importante que lo anoten amados vamos a ver qué capacitación dice Shaul inspirado por el Bajacodes que tenemos que tener para vivir valga la redundancia la vida en Yahshua HaMashiach amén ¿quieres saber la capacitación? amén así que ajín míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el adón amados ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el adón así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en la besorá con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida ahora para empezar quiero decir esto miren cada persona cada aj o ajot que gana almas es sabio o sabia eso está en proverbios el que gana almas no es el que gana dinero el que gana almas es sabio ahora uno dos el que gana almas esa es una de sus coronas si quieren anotarlo porque eso está grabado y eso tiene citas en la Tanakh coronas y galardones pero eso no es para nuestro orgullo cuando estemos a los pies de Mashiach pondremos las coronas a sus pies amén entonces preguntémonos vas a revisar ese tema de coronas y galardones cuantas coronas una corona es creer en Yashua otra corona y de eso todo tiene cita eso no lo vean lo analizan después en el audio eso no está en video es en el audio otra corona es los que esperamos a Yashua a Mashiach esa es otra corona porque muchos dicen como que no viene o no va a venir etc pero otra corona es llevar almas a los pies de Yashua eso está en la Tanakh por eso dice aquí en el verso 1 así que aquí míos amados y deseados gozo y corona mía él sabía perfectamente lo que dice la Tanakh él era un super estudioso de la Torah amén y luego dice y los demás en el final del 3 y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida que tremendo entonces que cada Roe que cada anciano puede decir mis colaboradores que están escritos en el libro de la vida pero desgraciadamente con tanta apostasía y tantas cosas pues a veces ya es difícil decir eso pero sin embargo o sea la fe no se ha perdido yo no he perdido la fe hay gente hay almas que si están escritas en el libro de la vida aleluya amén si y entonces el 4 sigue regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos aleluya a ver todos el 4 omen regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos se me salió un aj me hizo un favor y le digo que gentil eres o sea le quise decir que amable eres pero él puso una cara se sintió muy goy que tremendo digo no que amable eres vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres en el adón el adón está cerca ¿sí? por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del ojín en toda oración y ruego con acción de gracias aleluya entonces eso lo dijo Yahshua Mashiach que no nos afanemos cada día trae su propio mal pero también la solución el problema por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del ojín como en tefilá pero al mismo tiempo dar gracias a veces nos olvidamos de eso cuando lleguemos a Bahicra veremos ya más detalladamente eso ya quedó filmado y grabado pero vamos a remarcarlo un poco más con más citas de la Tanaj por eso estamos revisando más a profundidad la Torah que hay ofrendas de Tota hay ofrendas de gracias o de Tota hay ofrendas de muchas gracias y ¿saben cuál es esa ofrenda? la Jalel entonces como tú exaltes cuando lleguemos a ese tema cuando como tú tú exaltas es como estás agradeciendo al Eterno por tu vida por tu salvación por el pan que te da por el techo por tus hijos por la leche para tus niños entonces ¿verdad que no hemos aprendido? ofrendas este verso este verso es uno de mis preferidos todos son buenos lógico es la palabra pero este este es uno de si quieren subrayarlo y mira yo no lo tengo subrayado pero porque ya me lo sé o sea hay un amor tremendo por ello dice por lo demás a Him todo lo que es verdadero ya eso es la verdad todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre sea de virtud alguna si algo es digno de exaltación en esto pensar a ver levante la mano quien lo tenía subrayado aleluya a ver vamos a leerlo todos es que esto está precioso cuando un hombre pongan atención los varones aquí y allá cuando un hombre puede ver a una mujer con pureza o sea no deseándola ni pensando es cuando ya se tiene santidad no tenemos o sea tiene que haber pensamientos puros a ver todos vamos a leerlo el ocho amen nada más no pensar otras cosas de acuerdo si se puede como de que no si se puede y entonces tú te apartas leas leas diga en hebro te apartas piensas puramente y el eterno te empieza a usar como de que no si te empieza a usar te puede empezar a usar para predicar la Torah bueno eso es claro predicar que Yahshua es el Mashiach predicar etcétera y después te empieza a usar para llevar almas a sus pies que él es el que agrega no nosotros bendito es Yahshua Mashiach te puede usar para que ores por una persona y la sane no para nuestra vanagloria para que el bendito Yahweh haga los milagros nada más es eso consagrarnos totalmente subrayen bien eso los que no lo tenían de acuerdo si en esto pensar nada más pensar cosas buenas cosas puras la gente no piensa así en el mundo inclusive muchos que se dicen mesiánicos no piensan así debemos de pensar así ahora yo dije que el verso 1 les dije del verso 1 hasta el 13 es la capacitación para vivir la vida en Yahshua Mashiach si lo anotaste así es esto es esto pensar puramente la gente desgraciadamente no se le presenta una oportunidad para hacer un negocio y ya está viendo cómo poder tracalear al otro cómo robarle cómo hacerle daño etcétera mira con lujuria a la esposa de su compañero qué es eso o sea esos son demonios no puede ser eso no hay consagración debemos de consagrarnos todos sigue lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Elohim de Shalom estará con vosotros tremendo lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí dice Shaul esto haced y el Elohim de paz estará con vosotros tremendo bueno desgraciadamente Shaul le llamó la atención a mucha gente y Demas se fue al mundo era uno de sus ayudantes qué ha de haber pensado qué ha de haber hablado Demas cosas buenas de Shaul no creo ha de haber dicho ese está loco es un exagerado no tiene amor lo mismo ahora se repite la gente es la misma de hace tiempo es lo mismo amados no tú sigue adelante como vas está bien aún mejor todo es mejor siga en gran manera me gocé en el adón de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solicito pero os faltaba la oportunidad esto es muy importante esto es muy importante en gran manera me gocé en el adón en el adón perdón de que de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí es que no le daban ni migajas a Shaul no le daban nada nada más problemas no le daban nada a mí déjame aparte no le daban nada o sea no le daban nada no le daban lo que le correspondía nada 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 aquí está este que nos enseña y le hacemos el hígado pedacitos entre todos eso es lo que dice el verso mira en gran manera me gocé en el adón de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí para empezar no hacerlo hacer corajes ayudarlo bendecir al siervo al que haya llamado sea un roe sea un anciano un evangelista un profeta etcétera etcétera dice de lo cual también estaban solicitos o sea ellos los filipenses necesitaban necesitaban esa bendición bendecir al siervo bendecir a Shaul no sé si me doy a entender este es un verso muy difícil para explicar en cuanto ah está pidiendo dinero para él no 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 por eso te dije yo a mí déjame aparte en gran manera me gocé en el adón de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí o sea como diciéndoles al fin al cabo despertaron de que me tienen que bendecir de que me tienen que ayudar de lo cual también también estaba y solicitos o sea el que le da a un siervo ese ese es bendecido si está claro verdad estaba solicito ellos necesitaban eso no tan Shaul pero os faltaba la oportunidad mira Shaul era un caballero te faltaba es como si les dijera te faltaba la oportunidad que el eterno te abriera los ojos de que debes de ayudar a los que te están enseñando tremendo desgraciadamente con tanta cosa que ha hecho el cristianismo y a veces decía yo la vez pasada perdón que sea repetitivo pasan unos pastores cristianos dicen ahora soy pastor mesiánico y ponen el talid y la gente echándole billetes ahí que es eso todo eso ha desvirtuado lo que realmente es la Torah pero al siervo a mí déjenme aparte al siervo hay que bendecirlo hay que bendecirlo porque es bendición para la quejila allá por ejemplo allá también haya bendecir a los siervos a los que están como rohín como pastores como rohín como encargados de obras como etcétera como ancianos bendecirlos no causarles problemas bendecirlos aleluya aquel que lleve una canasta de frutas a su roe será muy bendecido yo dije déjenme aparte a mí si ustedes llevan algo a su roe vas a ser muy bendecido porque el mismo pueblo está sediento necesita esa bendición aleluya nada más que les faltaba la oportunidad cual de que se les abriera los ojos dice aquí Shaul sigue no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación aquí hace la aclaración aquí hace la aclaración no lo digo porque tenga escasez dice Shaul pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente dice Shaul y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Mashiach yashua que me fortalece aleluya pero el pueblo no mira la casa de juda es muy bendecida mucho muy bendecida ¿sabes por qué? por lo que platicábamos hace un momentito bendice a sus rabinos bendice a sus morín no los idolatran pero los aman mucho porque saben que son lumbreras para aprender Torah y la casa de Israel todavía no entiende eso no lo primero que piensa la casa de Israel es agarrar una piedra y lapidar al roi es lo primero que piensa estamos muy lejos estamos todavía muy lejos tenemos que crecer más y bendecir yo bendigo a mi moré oro por él hay uno por él ¿de acuerdo? sí tenemos que ser así porque si no entonces ¿cómo? bueno del verso 14 en adelante aquí para finalizar habla de esto la brajá la bendición de dar y recibir fíjense aquí se cierra con broche de oro por así decirlo que está ministrando aleluya les voy a platicar algo y pongan mucha atención allá donde me están viendo amados pongan mucha atención un roe agarra su carro su vehículo y va a ministrar a otras que que tiene él mismo y eso para acá para allá para allá para allá va para acá paga gasolina paga casetas paga alimentos shalom shalom gracias por habernos visitado shalom que te vaya bien shalom no le dan ni para la gasolina no le dan un pan no le dan para las casetas de la autopista no le dan nada eso es maldición para las que tienen que bendecir aquel que les lleva la Torah y tenemos varios rohim tenemos varios pastores para que se entienda para los nuevecitos que que hacen un esfuerzo y llevan la Torah a otras y están abriendo varias quejilot Yahweh las está abriendo a través de ellos pero el pueblo necesita ayudar no estoy diciendo que se le den para sus lujos pero si para su gasolina eso es lo mínimo que se puede hacer o me equivoco no me equivoco es lo mínimo si somos si somos así tenemos una de bendiciones tremendas entonces aquí termina del verso 14 hacia el verso 23 con la braja de dar y recibir si lo anotaron omen a ver el 14 omen sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación de la besorá cuando partí de Macedonia ninguna quejilá participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos miren nadie le daba nada aquí está y entonces ya los filipenses abrieron los ojos hay que darle algo al ciervo recuerden a mí déjenme aparte no estoy ministrando eso para que pobrecito roepalash vamos a darle para un taco no no estoy diciendo eso no estoy diciendo eso aquí estoy ministrando porque hay muchos rohim que no tienen coche entonces lo que agarran es un autobús dale para su autobús amén aleluya sí bueno entonces ninguna quejiló participó con con Shaul en la razón de dar y recibir sino vosotros solos pero eso porque les abrió los ojos el eterno sigue 16 pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades ahí está ahí está hay que darle al que al que al que al que ministra etc sigue no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde vuestra cuenta tremendo este verso es uno de los de los que desde lo que yo leí hace mucho tiempo lo entendí no es que busque regalos dice Shaul sino que busco fruto para ti que abunden bendiciones a tu cuenta exaltamos al abacadus por esta enseñanza aleluya bendito es el abacadus que tremendo verdad es aleluya miren no voy a decir nombres de entre todos los rohín que están en el mundo de parte de Gozo y Paz para Cabo del Eterno hay un rohé que ya en breve en breve en breve se va a jubilar de su trabajo él trabaja muchísimo y ya la empresa ya es más es una prejubilación porque y él ya está grande de edad ya está grande de edad entonces él me habló no para quejarse ni pedirme nada él me dijo amado rohé palacios fíjese que la empresa así así sí sí rohé sí y lo seguía escuchando sí bueno rohé escúchame bien lo que te voy a decir tú tienes todo el derecho de vivir de lo que los hermanos aporten según la tanaj según la torah y como el rohé no acepta ni medio quinto es un peso es un decir pero rohé no escúchame te estoy administrando tú eres mayor tú eres mayor que yo en edad todavía pero yo te estoy administrando como tu rohé tú tienes tú tienes como dije a ver la palabra el derecho el derecho según la torah de vivir de lo que los hermanos aportan tú tienes ese derecho porque ya es no es un viejito que ya en bastón y eso pero ya está grande y el mismo me decía es que rohé que hago porque va a ser muy difícil que otra empresa me contrate ya tengo tantos 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 años le digo si rohé yo te bendigo yo te bendigo entonces qué es lo que va a pasar con esa congregación no menciono ni quién es el amado rohé no es que este rohé esté buscando regalos pero en el caso mío al saber yo esto de la torah yo tengo que intervenir y decirle sabes que si ellos te dan tú vas a dar o sea el eterno va a bendecirlos a ellos miren no es que busque dadiva sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta o sea la braja es para ellos la braja la braja va a ser para ti pero para ellos va a sobreabundar si me di a entender pero lógico todos los rohim de gozo y paz trabajamos este varón sigue trabajando en breve ya ya va a dejar de trabajar y va a ser más mucho muy difícil que lo contraten y digo esto para acabo de Yahshua Hamashiach este varón ha sido una gran bendición para cientos de personas como no ayudarle vamos como no bendecirlo como decir bueno si ya sirvió sale no no eso sería una insensatez de parte de todos bueno sigue act 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de prafódito lo que envía este olor fragante sacrificio acepto agradable a Elohim que le enviaron una ofrenda tal vez sí lógico en sadaká una sadaká dinero para sus necesidades de Shaul y entonces lo que enviaron era olor fragante y eso lo vamos a ver en las ofrendas de hecho te remite a Shemot 29 lo que envía este olor fragante sacrificio acepto agradable a Elohim tremendo entonces abunda en la cuenta del que da recuerden esto no es cristianismo es mesianismo uno dos en esta congregación no se hace negocio con la palabra del eterno tres a mí déjenme aparte hago la aclaración ¿de acuerdo? sí no se vaya a malinterpretar porque 19 mi Elohim pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en esplendor en Yahshua Gamashiah mi Elohim pues suplirá todo lo que os falta ahí está a su cuenta conforme a sus riquezas en esplendor en Yahshua Gamashiah es para beneficio de la gente aleluya es para beneficio de la Kehila sigue aleluhim y Abba nuestro sea esplendor por los siglos de los siglos amen saludad a todos los Kadoshim en Yahshua Gamashiah los ajín que están conmigo os saludan todos los Kadoshim os saludan y especialmente los de la casa de César la gracia de nuestro don Yahshua Gamashiah sea con todos vosotros amen que tremendo que enseñanzas de hoy bendito es el Abba Kadosh así que tú bendices aquel que te ayuda cierren sus apuntes les platico algo cierren su Tanahamao Sahin yo creo que la carta a los colosenses que es la siguiente que escribió Shaul en ocho días mejor para que no quede truncada por así decirlo cuando íbamos a la escuela bueno a mi nunca me pasó eso pero cuando ibas a la escuela a lo mejor a algunos de ustedes tú le llevaste una manzana al profesor y era un borracho ahí cualquiera si o no no estoy diciendo que era borracho pues le llevaste la manzana o no que tremendo son ya te ofendiste de tu profesor el borracho bueno entonces le llevabas una manzana le llevabas esto cuanto más al que te enseña Torah allá allá aleluya sí y cuando alguien cometía algo que no era correcto en la escuela decían no este muchacho va a barrer 15 veces 15 veces o sea un día o sea por día el patio principal así era en la secundaria donde yo estudié te hago la aclaración yo nunca barría el patio no me portaba yo mal no era yo el gran K2 pero no hacía yo cosas de plano indebidas y entonces el profesor el director decía mandaba llamar a los papás y ahí estaba la temblorina de los alumnos su hijo se portó mal y todos los papás viéndole vas a ver llegando a la casa la paliza y tiene que barrer el patio 15 días profesor lo que usted diga está bien nadie chistaba nada y en una quejila ¿cómo es? estás en disciplina ¿cómo? ahí tiene usted sus chivas yo me voy ¿así? así la comparación es real así no hemos entendido lo que es el maljod ha-shamay nos falta mucho o estás sin disciplina pero 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 no hice nada malo nadie hace nada malo ¿verdad? entonces nos hace falta tanto entender lo que es la disciplina en Yahshua un roe allá y acá un roe es mayor que cualquier maestro de escuela secundaria ¿no? mucho mayor no tiene comparación pues alguien que te enseña allá a Torah que te bendice que ora por ti que cuando estás enfermo no quiere orar por mí por favor ora por mí que te enseñó Torah no estoy hablando de mí allá que te enseñó cómo encender las luces que te enseñó cómo pasar para tomar el pan seamos agradecidos casa de Israel despierta adora a Yahweh y honra a los que te enseñan tenemos que honrar a los que nos enseñan la Tanakh dice que los ancianos son dignos de doble honor ¿sí? eso dice la Tanakh entonces yo tengo que honrar a mis ancianos aunque yo soy el roe yo los honro yo los bendigo no los idolatros pero yo los bendigo entonces casa de Israel a nivel mundial despierta despierta honra a los que te enseñan bendice a los que te enseñan ora por los que te enseñan ayuna por los que te enseñan intercede por los que te enseñan a nosotros nos tocó yo hablaba con mi more él me decía Totagaba platicamos esto escúcheme bien ahorita pasamos al siguiente a lo siguiente decir platicamos esto que el eterno por su inmensa rajem nos escogió para abrir brecha entre algo tan difícil que solamente el eterno lo puede hacer o sea dar a conocer la Torah a gente católica cristiana testigos de Jehová mormones los del mundo gnósticos brujos esotéricos etcétera 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 o sea nos tocó platicamos de mi more porque él me decía era roe que que nos tocó abrir brecha le digo sí para cabo del eterno sí sí o cómo siente usted roe le digo sí ciertamente sí sí nos tocó abrir brecha ahorita ya vienen otros hubo algunos antes de nosotros no digo que somos los únicos no pero nos tocó abrir brecha ahora ya vienen otros pero los otros que están viniendo atrás de nosotros o sea estoy hablando de un grupo grande no somos la madre y yo ya no algunos sí son auténticos llamados por el ojín y otros nada más están confundiendo a la gente ya eso no es el ojín y acaban por apostatar y después ya eso no es el mashiach así dice o es por contienda por envidia haciendo negocio es un atropellamiento de gente o sea que pero el eterno va a reclamar todo eso entonces tú que fuiste llamado a Roe también a unirte para abrir brecha porque ha costado trabajo ha costado trabajo abrir el camino gracias a Yashua la acabó de esparar Yashua pero costó trabajo abrir el camino imagínate aquí en México alguien que oía la banda del recodo o los tigres de no sé quién o sea puros grupos feos no decirle no eso no tus oídos tienen que ser limpiados en lo espiritual y tienes que escuchar Jalel para Yahweh a un rockero cómo decirle eso o sea es abrir brecha ya es muy fácil llegar y bueno ya está la mesa puesta a ver qué hago con estos me jalo a estos de esta congregación y les digo que yo soy mejor etc no eso no eso no tiene ninguna validez lo dice Shaul que sembremos donde nadie sembró ¿está así? o sea que hagamos labor entonces tu amado el eterno bendito es un nombre nos permitió ir abriendo brecha para la casa de Israel y le damos total cabot al eterno persevera falta poco tiempo no te desesperes persevera falta muy poco tiempo en breve el eclipse siguen las columnas de humo recuerda lo anterior de los camp race sigue la maldad el homosexualismo el satanismo aumentando los sodomitas vendrán las lunas las otras dos lunas de sangre no nos olvidemos de eso entonces verás que valió la pena que el eterno te haya hablado para abrir brecha ahora no nada más a mí yo no dije que nada más yo digo esto también algunos aquí fueron llamados para abrir brecha por ejemplo en la halel en la halel para abrir brecha en la halel para cabo del eterno o en otros ministerios entonces seríamos unos insensatos si el eterno se fijó en nosotros de decir aquí está todo yo me voy a don búscate otro nombre eso es eso es algo que no se tiene ni idea de la Torah por eso me quisiera dar más prisa pues para explicar esto de las parashot pero ya viéndolas con lupa más profundo no desaprovechemos eso si el eterno se fijó en ti aj en ti en ti roe saquen etcétera encargados de obras las esposas de los rohim son muy importantes también para cabo del eterno porque son su ayuda idónea las esposas de los ancianos son su ayuda idónea y es muy importante fuimos llamados los varones lógico sí pero pero nuestra pareja no somos o sea somos uno y entonces cuando el eterno llama a un varón generalmente es porque está llamando también a la mujer hay cosas que después platicaremos más profundas hay ciertas por ejemplo en el caso de Jeremías le dijo no te cases Jeremías está así en el caso de Ezequiel mira que quito el deleite de tus ojos cuál era el deleite de sus ojos su esposa qué triste y todavía vamos a llegar a esa parte en una parasha que es captará todavía le dice el eterno no guardes luto no llores y veremos que sufrir en silencio es peor que sufrir a gritos y saben quién sufrió en silencio Yahshua bendito es su nombre entonces él dio todo cuanto más nosotros debemos adorarle como él se merece bendito es él vamos a ponernos de pie amados abacados te damos toda gabá porque hemos aprendido más de tu bendita palabra y está escrito que seamos perfectos abacados como tú eres perfecto y hemos entendido entendido que la perfección que tú dices abacados es que aprendamos y hagamos en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach toda gabá omén beomén y Gracias por ver el video.